Estoy esperando a que Tou se prepare, un personaje. Yo ya sé por qué este personaje hace motoblocks, porque es incapaz de estar callado, incluso haciendo submarinismo. Es todo un personaje. ¿Qué tal, Tou? ¿Cómo estás? ¿Listo ya? Hola, amigos de MotoExperiencias Televisión. Estoy listo y preparado para salir a toda hostia. No es para tanto, hombre. Voy a hacer un motoblock de cómo hacer un programa en directo desde casa con un ordenador de mierda y una webcam en el casco. A ver, espera. Este Tou es la leche. Te voy a dar un poco más de volumen, que no se te oye. Claro, te metes el casco. Y a ver, di algo. Preséntate, venga. Hola, amigos de MotoExperiencias Televisión. Pues nada, aquí estamos en el programa piloto en emisión en directo para todo el mundo y parte extranjero. Ya estés en Marte, en Júpiter o en Plutón, no te puedes perder este pedazo de emisión que estamos haciendo en directo de los motobloggers. Vale. Este es muy bien. Te voy a pasar a ti el programa porque va... Oye, bajo una comisión en negro... Oye, lo que haga falta. Ya sabes que aquí los gallegos y los catalanes nos entendemos de puta madre. Bueno, vamos a dejar el tema. No, no hablemos de política. Lo dejamos en suspenso. Oye, una pregunta. Ahora en serio. Sí, sí, así. Inicemos. No estarás pasando calor, ¿no? La verdad es que estoy pasando un calor de putísima madre. Dentro de poco voy a perder dos kilos. Pero bueno, todo sea por estar con la mano, chicos. Bueno, puedes abrirte un poquito el casco para que te entre un poco de... Tienes painlook, ¿no? Tienes painlook. Así, así no se te... Lo llevo, pero es igual. Voy a acabar como una patata asada dentro de un otro. Bueno, vamos a ver un vídeo que se llama Sangre Motera. Bueno, antes, antes de nada, ¿por qué haces motoblogs? A ver, el tema de por qué hago motoblogs, pues la verdad, si puedo decir tacos, ni puta idea. Un día no es que me levantase y me diera un golpe en la cabeza y dijera, hostia, voy a hacer motoblogs. No. Bueno, todo esto empezó hace muchos y muchos y muchos años, allá en la época de los faraones. Yo empecé a hacer vídeos, primero en coche. Curiosamente, yo no empecé con el tema de la moto. Empecé a hacer vídeos de salidas y concentraciones de coches deportivos. Y, poco a poco, bueno, aquello fue tomando forma y era divertido. Los veía en casa, se lo enseñaba a la familia, a la mujer, con los colegas y tal. Y, bueno, un buen día, pues nada, tema de moto, una cámara y empezamos a hacer vídeos en moto. Nada de motoblogs ni nada. No llevaba un micro, ni hablaba, ni decía nada. Hasta que un buen día digo, vamos a darle un poco más de forma más divertida. O sea, si hablo, tiene que ser mucho, mucho más ameno, ¿no? Incluso para mí y para el resto de gente que lo quiera ver. Así que ha sido una evolución. Lo de ser motoblogger ha sido una evolución. No es que diga, mañana quiero ser como, yo qué sé, como el Majes, como el Royal Jordania, como el Joceta, como... No. Ha sido una evolución poco a poco. Y no sé hasta dónde llegar. Bueno, otra pregunta. O sea, ¿tú los preparas o como salga? Tema importante. A ver, normalmente suelo tener las ideas medio claras, medio claras. Para eso, como buen motoblogger, tengo mi cuadernillo de las ideas con un bolígrafo de un hotel que choricé no sé dónde. Y entonces, cuando se me viene una idea a la cabeza, cojo, abro el cuadernillo y empiezo a escribir aquí, pues, mis chorradas. No sé si se ve en cámara, pero bueno, ahí voy apuntando yo, pues, mis tonterías, ¿no? Y entonces, bueno, me voy haciendo un storyboard de cada motoblog, más o menos a grosso modo, para llevarlos medio preparados. Pero sí que es verdad que hago mucha, mucha, mucha improvisación. Ya, bueno, eso es lo que te va... O sea, te sobra improvisación a ti para hacer muchos motoblogs, lo digo yo. Bueno, vamos a hablar de tu canal. Hay que hablar de tu canal. ¿Por qué hay que pasarse por tu canal? Pues mira, yo os recomendaría que no os paséis por mi canal, porque es una puta castaña. O sea, así de claro, en mi canal no vais a ver nada más que tonterías mías de mi cabeza. Y como yo estoy medio chalao, lo único que vais a intentar entender es como yo pienso y las tonterías que hago yo en moto. Puedo cumplir un evento, puedo hacer una ruta, podemos salir con colegas. Y te lo vas a pasar bien o te lo vas a pasar mal. A ver, si te quieres pasar de puta madre un rato, pues te miras un vídeo un rato. Y cuando publique otro de aquí dos semanas o tres, pues te lo miras. Yo realmente te recomiendo que te pases por mi canal, seas quien seas que lo estés viendo. A ver, que no es tampoco estoy para meterme en la cárcel, pero bueno. ¿Qué es un canal? Pues bueno, intento hacer cosas medio divertidas y cubrir algún que otro evento. Vale, vale, vale. Bueno, yo os recomiendo que os paséis porque es muy divertido. Yo no voy a hablar de motobloggers famosos, pero este personaje, que es todo un personaje, está a la altura de cualquiera de los grandes. Le falta un poco más de chichar, pero bueno. Si es que, vamos, me voy a dar un trofeo a mí mismo. Yo soy el número uno. Gracias, gracias por el trofeo, gracias. Vamos, sí, el trofeo. Vamos a ver un vídeo que se llama Sangre motera. Háblanos un poco de él. Cuéntanos cómo sería la idea y de qué va. A ver, del vídeo de Sangre motera vais a ver un vídeo de una duración, creo recordar, unos 10 minutos más o menos. Pero en sí, lo importante de este vídeo es que, a ver, entre una asociación de gente de Barcelona, salió la idea de hacer una donación de sangre con los moteros. A ver, sangre siempre se necesita. Cuando uno está donando sangre, dices, bueno, me han sacado un litro de sangre. Eso sirve para dos años. No, mentira. La sangre caduca y caduca muy pronto. Y siempre se necesita mucha sangre. Y entonces nos pidieron colaborar a hacer una especie de campaña para intentar atraer el máximo de gente a, bueno, a donar sangre. En el caso de este vídeo, yo tuve una preparación previa toda de publicidad. Fuimos a lo que es la central, digamos, del banco de sangre de aquí, de la ciudad de Barcelona, donde se distribuye ya no solo sangre, sino órganos y tejidos a toda España. Y, bueno, se atendieron muy bien y me impliqué muchísimo en el tema de hacer publicidad, que creo que es muy importante el tema de donar sangre. Porque cualquier día, cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros amigos, familiares, hijos, hermanos, conocidos, podemos necesitar una transfusión de sangre y nos puede salvar la vida. Y eso era muy importante y por eso me volqué a decir porque muy solidario con este tema a todos los moteros. Hay que agradecer aquel día, que fue muy grande. Bueno, ya veis que está un poco loco, pero bueno, su corazoncito también lo tiene. Bueno, tienes un minuto. No sé si llegará, va a saludar. Saluda. Hola. Hello. Good morning. ¿Cómo se dice en chino? Que no me acuerdo. Bueno, es igual. Yukisaki, o como se dice en japonés también. Sé que me estáis viendo en Japón. Sé que me estáis viendo en Madrid. Sé que me estáis viendo en Sevilla. Todos los que me seguís en el canal, no os puedo nombrar a todos, pero la verdad es que os quiero un montón y la verdad es que sin vosotros yo no existiría. Como tú, Slow, como persona así, eh, cuidado, eh, que detrás del casco hay una persona, eh. Pero bueno, que no soy un muñeco, eh, que no tengo una mano metida por el culo que me van moviendo así como al Macario, eh. Bueno, pues nada, saludos a todos. Vale, pues vamos a ver tu vídeo y gracias por estar aquí. Es un placer estar contigo y seguramente estaremos más veces. Nos vemos tú y vamos con tu vídeo. ¡Sangre, moto! Bueno, acabamos de hacer un motoblog en directo o en una emisión de MotoExperiencias Televisión. Así que gracias Manu, gracias jefe por esta oportunidad y no lo hemos pasado de puta madre. La verdad es que se me ha hecho corto, no, lo siguiente. Así que si te ha gustado este vídeo pues le das al like y si no, al deslike y ya está. ¡Hasta luego! ¡Gracias!